En la cantina Las Burras, en San José, California yo presenciaba de lejos una terrible broncona con un pelado michoacano y como diez de Colombia Dijeron los colombianos como tirando en directas a ese gallo michoacano hay que picarle la cresta por ahí dicen que es muy bravo trae la navaja puesta Gritaban viva Colombia abajo los mexicanos somos los reyes del polvo y ya se los comprobamos lo que consumen los güeros nosotros se los mandamos Les contesto el michoacano ustedes no han de saber por ahí por mar y tierra nos controlamos muy bien Si se nos hinchan seguro que ustedes no han de vender Los colombianos dijeron ahorita vas a bailar un son de los de tu tierra para que deje de hablar y aprendas que a un colombiano lo debes de respetar Les contesto el michoacano les contesto el michoacano yo no aprendí a zapatear se me hace que son ustedes los que me van a bailar una cumbia vallenata calzón que yo he de tocar todos contra el michoacano siempre querían tragar en eso entro a la cantina un hombre de culiacán yo le hago el paro compita que se la van a acabar se agarraron a balazos que empezaron a caer murieron seis colombianos y el resto se echó a correr salió bravo el michoacano que es sinaloese también